Bienvenidos al tema número 3, definición conceptual de liderazgo. En este espacio académico estaremos presentando algunos referentes conceptuales del término liderazgo, aspecto que pueden ampliar en el material complementario que acompaña esta temática. Es relevante comprender la importancia de un líder en una organización, desde el abordaje propuesto por Vázquez Toledo, Bernal Agudo y Liesa Horus. Vázquez Toledo, Sandra, Bernal Agudo, José Luis, Liesa Horus, Marta. Existen múltiples definiciones de liderazgo de acuerdo al contexto y dimensión en que se interprete. Lo más importante es tener claro cuál es la visión y misión de la institución y sus necesidades para actuar de manera eficiente, con acciones pertinentes que permitan responder de manera asertiva al entorno. Con relación al liderazgo educativo, los autores afirman que la mejor aproximación conceptual que podemos realizar es presentando los rasgos definitorios comúnmente extendidos entre la comunidad educativa y que constituyen visiones o perspectivas más aceptadas. A partir de las similitudes halladas en dichas visiones, podremos cercar un poco la maraña terminológica, proporcionando una visión holística. En líneas generales, se puede decir que el liderazgo es un proceso de influencia cuyos componentes son quien la ejerce y quienes son sujetos a ella. Hablamos del líder y de sus seguidores. La influencia ejercida implica que debe producirse algún cambio en los seguidores, ya sea en su motivación, competencias, carácter. Todo ello provocado como consecuencia de algún acto realizado por el líder. Etling define al líder como una persona que influye sobre los demás. Puede describirse como inteligente, persuasivo, emprendedor y con un poder de convencimiento. Otra definición es la aportada por Diels, donde dice que el liderazgo es la capacidad para influir entre otras personas, para la consecución de algún objetivo. Hunter va más allá al definir liderazgo como el arte de influir sobre la gente, para que trabaje con entusiasmo en la consecución de un objetivo en pro del bien común. En el marco educativo, Robinson o Jepa y Lloyd definen el liderazgo educativo como aquel que influye en otros, para hacer cosas que se espera que mejoren los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, son escasos los autores que estudian cómo influye el líder. En este sentido, Howard y Laskin incluyen ciertos mecanismos de influencia al definir el liderazgo. Personas que, mediante la palabra y el ejemplo personal, influyen acusadamente en las conductas, pensamientos y sentimientos de un número importante de sus congéneres humanos, aquí denominados seguidores o miembros del auditorio. Otra de las visiones extendidas es la del líder como dinamizador o movilizador de personas y o grupos. Los líderes tienen la capacidad de movilizar a las personas hacia una dirección e integrarlas en un proyecto común. En este proceso, la motivación se convierte en su mejor aliado. Lorenzo Delgado nos dice que se podría definir liderazgo como la función de dinamización de un grupo o de una organización, para generar su propio crecimiento en función de una misión o proyecto compartido. Gento y Ruiz coinciden y detallan que el auténtico líder es aquel que es capaz de dinamizar personas o grupos de personas en una determinada dirección, pero para ello deben contar en todo momento con la aceptación voluntaria de sus seguidores y con la participación libre y colaborativa en la definición y consecución de objetivos favorables al grupo. En esta línea, Goleman, Boyaxis y Maquis recalcan que los grandes líderes son personas muy movilizadoras, personas que despiertan nuestro entusiasmo y alientan lo mejor que hay en nosotros, y explican esta especial habilidad a partir del manejo de las emociones. Por otro lado, que el líder posea una visión de lo que es la organización y hacia dónde quiere que avance, es otra de las posiciones fundamentales de nuestro tiempo. La visión es una proyección mental que posee el líder sobre la globalidad de la organización. Es una imagen de futuro hacia dónde ir, que genera acción puesto que es un proyecto deseado. El líder como orientador y guía que muestra el camino a seguir a sus colaboradores, proporcionándoles el apoyo y los recursos necesarios para que no se dispersen o pierdan. Se configura como una más de las perspectivas del panorama actual. En opinión de Itlin, la gran parte del trabajo de un líder es ayudar al grupo, es decir, otras personas, a identificar sus metas, organizar su trabajo y cumplir con sus responsabilidades. Gorrochotegui también lo percibe así y nos dice que el liderazgo puede ser entendido como un proceso por el que se muestra a los colaboradores, a través de la conducta personal del directivo y de una visión sobre el centro. ¿Cuál es el camino a seguir en sus actuaciones formales e informales para que hallen un sentido a lo que hacen y logren los propósitos del centro? Domingo manifiesta que los líderes deben actuar como mentores y ejercer el papel de guías en base a la visión que poseen de la organización. Otra de las visiones que hoy en día ha tomado un gran protagonismo es la percepción de que el liderazgo debe ser distribuido, democrático y compartido. Se entiende que el liderazgo tiene poco que ver con jerarquías e imposiciones, es decir, con modelos autoritarios. Esto supone una nueva concepción de liderazgo educativo como indican Canton y Arias, que rompe con la relación jerárquica y vertical de modelos y culturas organizativas anteriores. Las relaciones entre líderes y profesores se convierten en ascendentes, descendentes y laterales, todo ello debido a la énfasis en la cultura colaborativa. De este modo, el liderazgo pasa a ser considerado como una cualidad que ha de estar distribuida, proporcionando oportunidades regulares para que los miembros de la comunidad compartan con lo que están aprendiendo sobre su propia práctica y exploren los caminos más adecuados de funcionamiento organizativo, utilizando las ideas y los esfuerzos de todos ellos, en un clima de propósito compartido y de trabajo en equipo. Elmore realiza una apreciación muy interesante. El liderazgo distribuido no se limita a distribuir el liderazgo, esto es a darle mayor influencia a las personas con experticia. También desarrollan liderazgo, es decir, crean un cuerpo común de conocimientos y habilidades asociados con la práctica del liderazgo y le brindan oportunidades a las personas para incorporarlo a su quehacer. Para ello es necesario, como indica Murillo, un cambio de cultura y entender el liderazgo menos como un individuo y más de una comunidad, asumido por distintas personas según sus competencias y momentos. Aunque no debemos confundirnos, porque el liderazgo distribuido, como señala Harris, no significa que ya no se requieren personas que ocupen cargos formales de líderes. Todo lo contrario, sin el apoyo del líder formal, es poco probable que el liderazgo distribuido sea sostenible o que pueda incluso producirse. Asimismo, nos topamos con una línea cada vez más extendida en la que el liderazgo es considerado como función más que como una habilidad excepcional encarnada en una persona o en un cargo. En palabras de Domingo, más que un líder concreto existe la función del liderazgo que se va asumiendo en la medida que marca la experiencia y el momento. Lorenzo también lo concibe así y señala que el liderazgo se presenta hoy como una función de influencia. Finalmente, se concibe el liderazgo como una habilidad no innata, lo que supone que se puede desarrollar a aprender. El liderazgo no es una cualidad innata, los líderes aprenden a hacerlo. Según Moss, el liderazgo es una habilidad del comportamiento, por lo que se puede aprender a desarrollar por sí mismo. Es un proceso que se adquiere, que implica destrezas y habilidades, tanto si se está en un despacho como en una cadena de montaje. Así, el aprendizaje garantiza la obtención de numerosas destrezas que el líder podrá poner en práctica en inimaginables situaciones, lo que, en cierto modo, garantizará una actuación más acertada. La información citada se tomó de Vázquez Toledo, Bernal Agudo y Liesa Horus, Vázquez Toledo, Sandra, Bernal Agudo, José Luis, Liesa Horus, Marta. Muchos autores que consideran el liderazgo como parte de la personalidad, capacidad para influir, una forma de persuadir, relación de poder, instrumento para obtener un objetivo, arte de buscar consenso, un papel o rol dentro de una organización, entre otras. Desde los aportes de Chirka Herbas y Reyes Hilares, se presentan algunos aportes citados a continuación desde el punto de vista de la gestión. El liderazgo es percibido como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos comunes. Esta concepción de influencia también es respaldada por muchos autores. Según Terry y Franklin, dicen que el liderazgo es la relación en la cual una persona, es decir el líder, influye en otras para trabajar voluntariamente en tareas relacionadas para alcanzar los objetivos deseados por el líder y o el grupo. Chiavenato señala que el liderazgo es un aspecto importante de la gerencia, entendiéndose este como la influencia interpersonal ejercida en determinada situación para la consecución de uno o más objetivos específicos mediante el proceso de la comunicación. En este sentido, el líder ejerce influencia en las personas para que hagan lo que deben hacer. En el mismo documento consultado de autoría de Vázquez Toledo, Bernal Agudo y Liesa Horus, Vázquez Toledo, Sandra, Bernal Agudo, José Luis, Liesa Horus, Marta, se destaca que en el campo educativo. Lidwood considera que la acción de los líderes muchas veces consiste en influenciar los pensamientos y el actuar de otras personas y establecer las condiciones que les permitan ser efectivos. En este sentido, define el liderazgo como la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas. Ahora, Polo define el liderazgo como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Agrega además que la misión del líder es descubrir a la gente en donde puede ser importante, aportar una causa en la que la gente crea y ayudar a sus seguidores a que hagan cosas para esta causa y se sientan útiles. Tomando en cuenta lo dicho por Polo y considerando las demandas actuales en educación, en las instituciones educativas se requiere de directores líderes que motiven a los miembros de su comunidad y los movilice hacia el cumplimiento de los objetivos predeterminados por la institución. Asimismo, se necesita líderes que sean capaces de percibir las potencialidades de su personal, dándole las funciones de acuerdo a sus habilidades y encaminándolos hacia una misma causa en la que todos los miembros crean y participen en pro de una meta común. Según las definiciones presentadas, el liderazgo es un elemento clave en una organización, sea esta educativa o no. Por un lado, incide en la capacidad de influenciar en las personas para lograr un objetivo y por el otro lado, incide en la habilidad de motivar y dirigir eficazmente a los trabajadores delegando responsabilidades según sus capacidades. En ambos casos, es necesario ejercer todas las funciones a fin de combinar los recursos humanos, organizacionales y materiales para lograr los objetivos propuestos.